Con un temazo de la séptima producción escográfica Este tema se titula y se llama El Sol de las Cuatro Esquinas y suelda la compa Y vamos a ver bueno esta noche Este baile Es totalmente gratuito Y vamos a jugar una baile en esta noche A los vecinos del Vistiga y Guasteca Y ese grito del tabacero Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche Y vamos a jugar una baile en esta noche ¡Aca! ¡Aca! ¡Vale, valientes! ¡Y nos vamos bailando! ¡A decirlo de Brinquito! ¡A decirlo de Miteca de Guasteca! ¡A decirlo de Brinquito!